¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! ¡Fuera Silvano! Cada uno de los rechazos que están haciendo los trabajadores al gobierno por su ineptitud de que no le está al gobierno. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La Junta está presente! ¡No somos ex-trabajadores! ¡No está extinta la Junta de Caminos! Muchos medios de comunicación han dicho que somos ex-trabajadores. Argumento totalmente falso. Sigue existiendo la relación laboral legalmente establecida ante los tribunales. Les pedimos a los medios de comunicación que se conduzcan con la verdad, con veracidad, que informen al pueblo de Michoacán con la verdad. Les pedimos que no se vendan por unas cuantas migajas, que no sean paderos de Silvano, que no sean gente vendida. ¡Somos trabajadores de Junta de Caminos! ¡No somos ex-trabajadores!